Tú, tú no sabes nada De la vida Tú, tú no sabes nada Del amor Eres como nave A la deriva Que vas por el mundo Sin, sin razón ¿Qué, qué sabes tú? Tú, lo que es estar enamorada ¿Qué sabes tú? Lo que es vivir Ilusionada ¿Qué sabes tú? Lo que es sufrir Por un cariño ¿Qué sabes tú? Lo que es llorar Igual que un niño ¿Qué sabes tú? Lo que es pasar La noche en vela ¿Qué sabes tú? Lo que es querer Sin que te quieran ¿Qué sabes tú? Lo que es tener La fe perdida ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Si tú No sabes nada De la vida ¿Qué sabes tú? ¡Gracias!